Mujeres construyendo historia informa Es un delito ser mujer y tener talento, expresó en 1953 la pintora mexicana María Izquierdo, una de las primeras artistas que rompieron con las restricciones de una sociedad machista. María Zenobia Izquierdo Gutiérrez nació en 1902 en San Juan de los Lagos, Jalisco. Aprendió las técnicas de pintura en la Academia de San Carlos y la Escuela Nacional de Bellas Artes. Tiene el mérito de ser la primera pintora mexicana en exponer sus obras fuera del país, al llegar en 1930 al Art Center de Nueva York. Asimismo, su obra ha sido expuesta en ciudades como París, Tokio, Bombay, Guatemala y Panamá. Sus obras se inspiraron en el folclore y los tipos nacionales, derivando a veces en el surrealismo. Además, presenta naturalezas muertas, retratos y paisajes con el uso de colores intensos. Su influencia más grande fue Rufino Tamayo, con quien tuvo una relación profesional y afectiva. Sus primeras obras las dedicó a retratos de su familia y amigos, como Retrato de Belém y Niñas durmiendo. La fantasía y la soledad son temas constantes en sus pinturas, así como escenas circenses. Entre sus obras más reconocidas se encuentran El circo, La soga, El baile del oso y El idilio, esta última considerada por críticos como la más importante. En 1948, María Izquierdo fue víctima de una hemiplejía que le paralizó el lado derecho del cuerpo. En ese momento, inició el declive físico que la llevó a su deceso en 1955 a causa de un embolio. En octubre del 2012, María Izquierdo fue nombrada mujer ilustre por decreto del gobierno mexicano, por lo que ahora sus restos descansan en la rotonda de personas ilustres, como un reconocimiento a su creatividad y gran técnica artística. En octubre del 2012, María Izquierdo fue nombrada mujer ilustre por decreto del gobierno mexicano,